Gracias, señor presidente. Antes de iniciar el debate, quiero agradecer en especial al presidente de la Comisión de Agricultura, de la cual formo parte, el senador Rodríguez Sá, por el trabajo que realizó durante el proceso, antes del dictamen de este proyecto que hoy, quizás, y espero que así sea, por ello adelanto mi voto positivo, vamos a dar en esta Cámara. También quiero pedir que el senador, antes de la votación, haga una aclaración porque creo que hubo un error cuando habló del agregado del artículo tercero. En vez de mencionar la ley 27.350, creo que por un error involuntario habló de la ley 27.310. Dicho esto, y habiendo escuchado con tanta claridad a mi coterráneo, el doctor Mario Fiat, que se refirió a los avances de mi provincia, quiero concentrarme en detallar desde el tiempo que, como jujeña, vengo trabajando y siendo parte y representante del gobierno de la provincia de Jujuy y de la provincia de los jujeños, donde quedó, a través del trabajo que voy a mencionar, tanto legislativo y de los avances que tiene mi provincia, como lo señalaron mis pares, como desde aquella ley que hemos sancionado en el año 2017, donde me he enriquecido habiendo escuchado tantos testimonios del dolor y del sufrimiento, entre ellas, entre ellas, las madres del cannabis, donde me posicioné con otra mirada sobre este tema, que como algunos pares lo mencionaron, diciendo que era un tema demonizado y que era un tabú. Jujuy, el 12 de mayo de 2017, dictó la legislatura jujeña, por pedido del Poder Ejecutivo, la ley número 6.012, que esta ley habla de la investigación científica y uso medicinal y terapéutico del cannabis derivado. En el mes del 10 de octubre del año 18, hemos dictado, la provincia de Jujuy dictó la legislatura, la ley 6.088, en la cual se creó la empresa Sociedad del Estado Canadá, con el propósito de satisfacer las demandas de la salud pública y de poner al alcance de la población los primeros derivados de la industria nacional de grado médico. Jujuy tiene un camino recorrido desde hace tres años y medio, pero no tenemos otra cosa que mostrar los resultados y las experiencias. En esta empresa, en Canaba Sociedad del Estado, se ha desarrollado todo el proceso de la cadena productiva, desde la plantación, pasando por la industrialización farmacéutica y terminando con la comercialización de los derivados del cannabis. Actualmente tenemos en producción 35 hectáreas, que son las autorizadas, en la cual tenemos hoy ocupadas 60 personas, de las cuales 25 son trabajadores rurales, trabajadores de campo. Dicho esto porque es parte de la política pública diseñada allá en el año 2015, cuando el actual gobierno del contador Morales se hizo cargo de la provincia de Jujuy y diseñó entre los cambios de la matriz productiva uno de los ejes, la producción de cannabis medicinal, para cambiar la matriz productiva del Valle de los Pericos, que es allí donde está el predio y donde funciona esta empresa. Estimamos que cuando lleguemos a las 600 hectáreas, se creará un total de 1.800 puestos de trabajo, mientras que con 2.000 hectáreas, que es el proyecto de cannabis S.A., vamos a tener entre 5.000 y 7.500 puestos de trabajo. Esto no es un relato, es una realidad que estamos produciendo. Hemos logrado adaptar la genética de las cepas de cannabis seleccionadas e importadas y se cosechan. Ya hemos cosechado cerca de media tonelada de flores de cannabis provenientes de los distintos ensayos en los cultivos que tenemos en la provincia, en invernaderos como a cielo o a campo abierto, para probar la adaptación, porque es una planta muy versátil, y cuál de esas cepas y semillas se adaptaban a nuestro clima. Se realizó y se han plantado a campo abierto y en invernaderos unos 0.5 hectáreas bajo infección del Instituto Nacional de las Semillas. Por lo tanto, ya hemos dado este paso y tenemos certificadas las mismas. Por otro lado, se desarrolló toda esta certificación de semillas con el apoyo del INTE, el INTI, perdón, las guías y normas que rigen todo este proceso de calidad y de trazabilidad. Es un aspecto fundamental para certificar las normas ISO, que son las que necesitamos para tener las buenas prácticas en la agricultura y la manufactura de este producto. También hemos realizado un acuerdo de capacitación con la Universidad Hebrea de Jerusalén para capacitar a los médicos, a los farmacéuticos, a los enfermeros y a todos los profesionales de la salud que van a tener la responsabilidad de recetar, orientar y seguir a los que consuman este producto. Esto lo hicimos a través del Centro Multidisciplinario de Estudios Cannabinoides, liderado por el descubridor del sistema endocannabinoide, el científico Rafael Mechoulama. También tenemos un laboratorio piloto, que es el primer laboratorio de producción de derivados de cannabis medicinal en el país, que tiene la capacidad de extracción de dos kilos de flor por día. Los científicos jujeños que trabajan en la empresa Canaba ya dieron el inicio a las operaciones de extracción de aceite y formulación de los ingredientes farmacéuticos del aceite y de los activos derivados de la planta. Hasta comienzos del año 2021, se llevan procesados 61 kilos, 400 kilogramos de flor, con un total de 7 litros de aceite crudo de CBD. También tenemos una planta farmacéutica de 600 metros cuadrados, dedicada pura y exclusivamente al procesamiento del cannabis para su transformación en aceite medicinal de grado farmacéutico. Este complejo de biotecnología fue diseñado íntegramente por los científicos y especialistas jujeños, que trabajan en la compañía siguiendo las guías de buenas prácticas de laboratorios para la fabricación de los medicamentos y las normas ISO 17025. El proyecto fue evaluado y fue aprobado por el Instituto Nacional de Medicamentos y la ANMAT, quienes este año, en el 2021, nos harán la inspección y la habilitación definitiva que estamos esperando, muy ansiosos los jujeños, para poner nuestro producto al alcance de todos los argentinos que lo necesiten. Un producto de calidad con la trazabilidad y las garantías de todo el proceso, desde, reitero, la genética de las semillas hasta el producto terminado. Esto es cerrar un círculo que venimos transitando y venimos trabajando con todo el apoyo multisectorial del gobierno anterior y este gobierno que celebro como jujeña, que haya tomado como política pública, en el mensaje del señor presidente de este año legislativo, a este tema como parte, para que hoy, si tenemos esta media sanción, pueda ser una realidad. En este laboratorio, será, es el más importante del país y de la región latinoamericana, capaz de procesar 45 kilos de biomasa vegetal por hora y cuenta con el equipamiento tecnológico de punta, control de calidad y certificaciones GMP europeas. La obra de la construcción de esta planta farmacéutica tuvo un costo de 78.128.348,78 centavos, o sea, 78 millones de pesos, y el equipamiento ya fue adquirido por un total de 1.100 millones de dólares. Este equipamiento incluye extractores de aceite de grado farmacéutico, evaporadores, destiladores, chillers, máquinas de microfluidización, envasadoras, entre otros equipos. Nosotros venimos transitando un camino, por ello pedíamos tener una inclusión o una garantía en este proyecto de tener una participación federal activa como provincia y que este proceso que hemos realizado, al igual que la provincia de San Juan, que estamos avanzados en esto, podamos tener otra injerencia, otra participación porque estamos acelerados en el proceso. La provincia también está impulsionando en proyectos de investigación científica para la aplicación de los aceites de cannabis en degrado médico producidos en Jujuy. Uno de estos proyectos de investigación lo hemos desarrollado junto a la Fundación de la lucha contra los trastornos neurológicos y psiquiátricos que ha causado el COVID-19 en las personas y las consecuencias que ha dejado en los adultos mayores. También nuestra provincia ha tomado como una oportunidad para la reconversión de este valle está en una crisis porque es un valle productor de tabaco y cada vez es una actividad más golpeada porque es una actividad que tiene una mirada muy juzgada por ser una producción que no es saludable como la actividad o la costumbre de fumar. Entonces esto generaría e incluiría a muchas de esas personas que ven impactada en forma negativa por la reducción año a año de esta producción que reitero está en crisis realizar e incluir a los obreros y a las familias que hoy tienen que emigrar a otras provincias por falta de trabajo en un desarrollo productivo. Por ello, antes de cerrar esta alocución quiero reiterar el agradecimiento al equipo del Ministerio de Producción quien ha comprometido la inclusión cuando reglamente de alguna de las sugerencias para que nos garanticen, por ejemplo, en la fuerza que va a tener este Consejo Federal Consultivo en la empresa que va a orientar y guiar que este Consejo Federal Consultivo sea la opinión para que realmente el federalismo esté garantizado, la opinión sea vinculante. También quiero dejar expresado que este compromiso nos hizo trabajar en forma conjunta a todos los legisladores de las distintas fuerzas políticas que tenemos el mismo interés y esto no es decir que estamos dejando sin el paraguas a nuestras provincias o estamos atacando el federalismo. Me quedo con aquel compromiso, me quedo con el desarrollo de esta actividad que no dudo que va a ser una actividad que va a abrir muchas oportunidades y que va a estar orientada y guiada con el criterio de ser una política pública que mira el desarrollo de las regiones y esta región del LEA, del NOA y todo el país, porque se expresaron senadores de todas las regiones de Argentina, nos va a permitir una nueva oportunidad en una Argentina que necesita, más que nunca, puestos de trabajo de calidad. Vamos donde va el mundo, estamos cerrando un círculo, estamos terminando una etapa que hemos iniciado en el año 2017 con mucho esfuerzo, entre todos los legisladores, que muchos de ellos aún continuamos en la función de haber sido parte de este cambio de paradigma y de haber dejado de demonizar, porque realmente el cannabis con fines medicinales es algo que está probado para muchísimas dolencias, como lo dijeron mis padres, no solo para el dolor, sino para problemas de la epilepsia refractaria, como por ejemplo lo expresaron cuando hemos votado la ley para la producción con fines medicinales. Hoy tenemos también en esta ley que estamos hablando del cáñamo. Ya Belgrano, a fines del año 1700 y a principios del 800, cuando hizo aquel viaje a Europa, vino con aquella mirada... ¿Tiempo, senadora? Por favor, si puede ir redondeando. Sí, senadora, ya termino. Quiero decir y hacer un homenaje, porque estaríamos cumpliendo ya con una manda belgraniana de que hablaba de que el desarrollo de las regiones del país tenía que ser mirado con la producción del cáñamo, que tiene muchísimas propiedades y como alguien también lo dijo, alguna senadora preopinante, que no solo era benéfico para todas las propiedades que aquella planta tenía, sino que también reparaba el suelo haciendo de filtro y de esponja para la contaminación de las napas. Se abre hoy una gran oportunidad. Celebro que haya sido una política pública del Gobierno Nacional. Celebro que esté en sintonía con la política pública diseñada por Jucuy en forma oportuna. Y celebro que el señor ministro, a través de su equipo, se haya comprometido cuando reglamente esta ley que va a incluir y respetar el federalismo. Por lo tanto, señora presidenta, voy a votar con mucho gusto este proyecto por mi provincia y por la Argentina. Gracias, presidenta. Gracias, senadora.